Y hola que tal parceros, espero espero la estén pasando super bien En el video de hoy les vengo a enseñar a como hacer el Jaybreak en un dispositivo móvil iPhone En este caso en mis manos tenemos un iPhone 8, la versión Pro2Red Y este método funciona para iPhone 5 en adelante como hasta el X más o menos Y con versiones de iOS 15 y 16 Y posiblemente iOS 17, tan solo queda de que ustedes lo prueben Así que si quieres saber como hacer el Jaybreak para estos dispositivos y más, ¡comenzamos! Y bien parceros, antes que nada tenemos que tener unos requisitos Que en este caso es tener un cable compatible con nuestro teléfono En este caso Lightning Vamos a necesitar de una computadora Y que nuestro dispositivo móvil tenga un buen porcentaje de batería En este caso un 50% o 40% Para que no se nos apague en ningún proceso Para esto no vamos a necesitar ni que desbloquear el teléfono Ni tener patrón ni nada, ¿listo? Así que ahora sí, vamos con los pasos de la computadora Bien muchachos, ya estando aquí en nuestra computadora Vamos a necesitar de tres elementos, de tres aplicaciones En este caso vamos a necesitar instalar el 3U Tools Vamos a necesitar el WinRain 2.1 Y la versión de USB DK En este caso vamos a ir iniciando en instalar el 3U Tool Tan solo es clic derecho, ejecutar como administrador Y le damos siguiente, siguiente a todos Yo ya lo tengo instalado para pues hacer el video más rápido Lo vamos a abrir Y una vez abierta la aplicación de lo que viene a ser el 3U Tool Nos vamos a ir nosotros al apartado de Toolbox Vamos a irnos a iTunes Utility Y vamos a darle aquí donde dice instalar driver En este caso va a empezar un proceso de instalación Como pueden ver yo ya lo tengo instalado Y si quieren pueden instalar el iTunes de paso El programa tan solo con que le den ahí Él ya empieza directamente a instalarlo Por lo menos si yo le doy a reparar Le doy a reparar, él comienza a hacerlo completamente Ya una vez tengamos esto que son los controladores Lo que nos van a permitir comunicarnos nuestra computadora con nuestro teléfono Ya estamos listos para el siguiente paso Ya podemos cerrar aquí el 3U Tool, la herramienta Ahora el siguiente paso es instalar los USB DK Para esto le vamos a dar doble clic Y aquí empieza a correr la librería Eso sí, él va a empezar a parchear todos los USB que tengamos en nuestra computadora Ya sean mouse, teclados, memorias No se preocupen, no va a cambiar nada, no va a formatear nada Es simplemente un parcheito que necesitamos para cuando conectemos el teléfono Vale, como pueden observar nos dice que por favor restablezcamos O sea que reiniciamos la computadora para completar la instalación Le vamos a dar que en aceptar Y vale muchachos, una vez haya terminado todo el proceso Y le damos finalizar Nos va a pedir que reiniciemos la computadora Como les había dicho Vamos a irnos aquí a Windows Y le vamos a dar en reiniciar Vale muchachos, una vez la computadora ya haya sido reiniciada Es muy importante reiniciarlo Vamos nosotros a abrir el archivo de WinRite 2.1 Si a ustedes estos programas le generan problemas con el antivirus Lo que vamos a hacer nosotros es irnos al antivirus De momento vamos a irnos nosotros a la parte de protección A esta opción que aparece aquí Esta segunda le damos aquí Settings puede que ustedes lo tengan en español Y así activamos la primera opción Vale, esto para que no nos borre ningún archivo Ni tengamos problemas Esto se va a volver a activar pues cuando tengamos el computador reiniciado Ahora sí le vamos a dar doble clic para ejecutarlo Le vamos a dar que sí muchachos Y se nos abre esta ventanita ¿Listo? Como pueden ver tenemos para la versión de iOS 12 y 14 Y la versión de iOS 15 y 17 ¿Qué tenemos que hacer nosotros muchachos? Vamos a darle aquí donde dice Fixed Driver Y listo, aquí ya se parcheó Como pueden ver no nos deja seleccionar ninguna Porque tenemos que conectar nuestro celular en modo Recovery Por decirlo así, en modo iTunes Para esto vamos a hacer lo siguiente en nuestro teléfono ¿Vale muchachos? Ya estando aquí en nuestro teléfono Como pueden ver voy a conectarlo a la computadora Si ustedes se fijan la computadora no lo detecta para nada El equipo vibra y dice que para usar los accesorios hay que desbloquearlo ¿Vale? Pero pues nosotros no vamos a necesitar de desbloquearlo ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros muchachos? Vamos nosotros a apagar nuestro teléfono Vamos a mantener oprimido volumen abajo y la tecla de Power Vamos a mantenerlo hasta que nos salga el aviso de apagar Si a ustedes se les activa el modo de llamada de emergencias Tan solo van a oprimir botón de Power Y cuando les salga ya esto Pues podemos apagar Pero yo directamente lo voy a hacer como lo sé hacer Así con estos dos botones Y listo, que salga Si no pues se lo hacen Desconectamos la USB Hay que mantenerla desconectada Y vamos a apagar el celular Es lo único importante Apagarlo Vamos a esperar unos momentitos hasta que el celular se apague Y muy pendiente Vamos a presionar volumen hacia abajo La tecla de Power La de encender Y vamos a conectar al mismo tiempo la USB Aquí vamos Conectamos y presionamos volumen abajo Y la tecla de encendido No soltamos para nada las teclas Ahí por más de que salga la manzana No las vamos a soltar en ningún momento Hasta que el teléfono nos lleve al modo DFU O Recovery O como quieran llamarlo ustedes iTunes Aquí se va a apagar Y posiblemente después de esto Nos vaya a meter al modo iTunes Ahí estamos Como pueden ver Ya estamos dentro del modo iTunes Aquí lo único que nos queda es dejar el celular aquí quietecito Y enfocarnos en la computadora Vale muchachos Ya estando nosotros aquí en la computadora Como pueden ver ustedes Ya se nos habilitan las opciones Y directamente lo que vamos a darle Es a la versión que tengamos Pues disponible en nuestro teléfono Nuestro iPhone 8 Podemos probar Si no sabemos que versión tenga de iOS Y está muy antigua Pues vamos a probar el CheckRank Y si es muy reciente Pues vamos a probarle a iOS 15 A iOS 17 En este caso vamos a darle un clic acá Y vamos a mantener esta opción puesta Y siguiente Aquí nos dice un aviso En este caso vamos a darle que aceptar Vale muchachos Ya cuando estemos acá Muy pero que muy pendientes Como pueden ver nos dice que le demos clic en Start No le vayan a dar todavía Pero les voy a enseñar más o menos Aquí dice que mantengamos oprimido Volumen hacia abajo No lo vamos a oprimir Les voy a hacer una explicación Volumen hacia abajo Y la tecla de encendido Vale la mantenemos Hasta que haga aquí una cuenta regresiva Cuando la cuenta regresiva Llega a cero Soltamos el botón de encendido Pero mantenemos volumen hacia abajo En ningún momento soltamos este Hasta que este haga la cuenta regresiva Listo Espero más o menos me haya entendido Pero lo vamos a hacer a la práctica Primero si quieren vean Y luego lo hacen La ventaja de ustedes Es que pueden retroceder el video Entonces le vamos a dar en Start Y mantenemos volumen hacia abajo Y la tecla de Power Llegó a cero Soltamos Power Y mantenemos volumen hacia abajo Hasta que esto de acá Llegue a cero también O directamente nos pase A la segunda ventana Ahí como pueden ver Ya podemos soltar las teclas Mucho cuidado con lo que les digo Lo que se desconecte Se va a estar escuchando Como que se conecte Se desconecta el teléfono A la computadora Pero aquí como pueden ver Está verificando todo Si hicimos todos los pasos correctamente Nuestro celular va a empezar a iniciar Y va a hacer el boteo Como pueden ver ustedes acá Está haciendo lo que viene a ser El jailbreak A nuestro equipo Y si pueden fijarse Aquí dice que All down Eso significa que el equipo Se le hizo el jailbreak Correctamente Y aquí está encendiendo Aquí tan solo podemos darle En down O si queremos hacerle bypass Pues directamente podemos A ir a hacerle Un bypass al equipo En este caso Yo les estaré subiéndoles Un video totalmente aparte Y bueno muchachos Eso ha sido todo Por este video Espero les haya gustado Espero les haya funcionado Y servido Ahí ya para lo que quieran Hacer ustedes con el jailbreak Ya queda bajo sus manos No me hago responsable Yo solo les enseño A como usar estas herramientas De manera correcta Así que si te gustó O te funcionó No olvides comentarlo Aquí en la caja de comentarios Darme su poderoso like Suscribirse a este canal Que vamos a estar subiendo Pues lo que viene a ser El saltado de esta cuenta La de la iCloud También para algunos dispositivos Así que no olviden Activar la campanita En todas las notificaciones También estuve subiendo Un par de videitos Para iPhone En este caso Pudimos correr Fortnite Y Lego Fortnite En un iPhone En este caso Lo probamos en un X En un 14 Pro Max Y en un iPad Air 4 Y en los tres equipos Corrió de maravilla No necesitamos Ni de la potencia De nuestro celular Lo podemos usar Incluso hasta un iPhone 5 Un iPhone 6 Y le podemos conectar Un control Para poder jugar Así que el juego Se ve increíble En estos teléfonos Así que si quieres Los enlaces aquí en la descripción O en mi canal Puedes conseguir este video También un agradecimiento A todos los nuevos seguidores Del canal Mil pero que mil gracias Por el apoyo También a los top donadores Les recuerdo Que tienen beneficios Como poderse contactar conmigo Y poderles ayudar Presencialmente Ya sea por una videollamada O por una llamada También por aquí en pantalla Otros videos recomendados Que sé que les van a gustar Y conmigo en todos mis videos No me gustan moralos Y hasta la próxima Chau chau